En el marco de su semana de representación, llegó hasta su región Madre de Dios, a fin de presidir una mesa de trabajo con alcaldes provinciales y distritales. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana Cavides, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, llevó el programa YAMCASUM Perú para promover el empleo temporal a las personas más vulnerables. Han estado acá nuestros alcaldes distritales y provinciales, y hay actividades y hay proyectos de inversión que se van a ejecutar en Madre de Dios. Permite generar empleo y además de ello mueve la economía, y te genera una obrita en bien de la población local, así que estamos contentos. Vamos a ir ahora al distrito de Laberinto, precisamente donde se va a iniciar una actividad en esa localidad. YAMCASUM Perú, ya ha promovido en Madre de Dios, 608 empleos temporales programados. Se han financiado más de 1.7 millones de soles para la ejecución de 13 actividades de intervención inmediata, al menos en tres localidades. El programa tiene muchos aspectos positivos, y por eso es que hemos insistido para que vengan a Madre de Dios, porque así como financian a los municipios, llegan a la población local, y queremos que haya más proyectos, más obras, más actividades, porque eso significa mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Madre de Dios. Al evento asistió el alcalde provincial de Tampopata, Luis Bocángel. Realmente es una bendición tener a nuestro presidente del Congreso y los funcionarios de Yancaso, que son proyectos que hemos tenido prácticamente sin tener ese beneficio de ese presupuesto, porque había problemas en las regiones pasadas. Pero, con la reunión que hemos tenido y el apoyo del Congreso, estamos nuevamente activando estos proyectos de beneficio para nuestra provincia, nuestra región. Asimismo, a la cita que se llevó a cabo en el Hotel Cabaña Quinta, participó Jessica Tumi, directora ejecutiva del Programa del Empleo Temporal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Yancaso en Perú, con el fin de tomar contacto con los burgomaestres y atiendan sus requerimientos. Yancaso en Perú es un programa de generación de empleo, que tiene proyectado financiar más de 11 actividades en la región de Madre de Dios. Hemos atendido ya nueve distritos de la región, estamos avanzando ya en un 70%. Es un programa que genera empleos temporales orientado a la población vulnerable, personas con discapacidad, madres de familia, personas adultas mayores, que pueden acceder a un empleo temporal, puesto que por su, digamos, baja empleabilidad, pues no acceden a un empleo formal. Salguana Cavides aprovechó la visita de estas autoridades para explicar la necesidad de que Madre de Dios cuente con un escenario deportivo de calidad y adecuado para la juventud, en referencia al estadio de la región, actualmente administrado por el Instituto Perúano del Deporte y que presenta varias carencias, además de una infraestructura deficiente. En la mesa de trabajo participaron también los alcaldes de Iñapari y Tahuamanu y el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka.